En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, se llevó a cabo en el auditorio de la Universidad la proyección de la película Refugiado, de Diego Lerman, y un posterior debate sobre la misma. Esta jornada estuvo organizada por el Programa de Estudios de Género, el Instituto de Estudios Iniciales y la Red GFLOVA. Es un día latinoamericano, nombrado a partir del asesinato de las tres hermanas Mirabal en República Dominicana, de las manos del dictador Trujillo. Entonces, toda Latinoamérica hoy, hoy no, el 25, va a recordar este día. Nosotros hoy lo que vamos a hacer es pasar una película, Refugiados, de Diego Lerman, que es una película que justamente trabaja el tema de la violencia contra la mujer y luego va a haber una charla de debate. Esto se da en el marco también del Programa de Estudios de Género y de la Secretaría de Políticas de Género de Adeyuna. ¡Gracias!